Bueno, pues hay que ver la de cosas que uno va leyendo por aquí, titulares buenos. Mira, mira, este por ejemplo, de Libre Mercado, aquí. Mira qué titular más bonito. Yolanda Díaz planea una inspección de trabajo generalizada a camioneros y autobuses por su modelo de trabajo abusivo, inspecciones laborales masivas a los trabajadores del transporte por carretera con el fin de garantizar los derechos laborales de sus trabajadores. Hombre, quiero pensar que entonces la ministra Yolanda Díaz, quiero pensar de que ya se sabrá, aparte del estatuto de los trabajadores, que quiero pensar que sí, está claro que sí, quiero pensar que se conocerá como mínimo el Real Decreto 1561-95 que atañe a los trabajadores móviles con jornadas de trabajo irregulares. Yolanda Díaz busca nuevos sectores. Claro, a ver, no nos engañemos. El gobierno está... ¡Oh! ¿Cómo está el gobierno? Está tieso. Pero tieso, tieso, ¿eh? Y necesita sitios de donde... meter ahí al merme. ¿Por qué? Porque ya ha hecho lo que en su día aconsejó Rubalcaba, que hay que meter la mano en... Claro, lo que pasa es Rubalcaba parpadeaba mucho y la mitad de las cosas se las perdía. Pero hay que meter la mano entre la bolangana de los cojines del sofá porque así, metiendo la mano, se cogen esas monedas que se nos caen de los bolsillos que de céntimo en céntimo se llena la nevera. Claro. ¿Qué pasa? Que ya no queda nada. Entre los cojines de los sofás ya no queda nada. Ya nos hemos llevado hasta la bolangana ya, para arriba. No queda nada. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que ahora han dicho... Uy, si parece ser... Oye, Yoli, tú has visto los vídeos que están haciendo muchos camioneros en el TikTok y tal. La burrada de horas que hacen todos. Pero tú sabes si eso está controlado. Eso está en las nóminas. Y habrán dicho... Bueno, pues... Habrá que echarle un ojo a eso. Porque seguramente ahí hay dinero... Ahí hay dinero a recaudar y mucho. Pues sí. Pues sí, Yoli. Sí. Ahí hay mucho dinero a recaudar. Si lo hacéis bien y os ponéis las pilas... Os vais a inflar de denunciar empresas. Bueno, pues eso. Vamos a ver. Dice... Yolanda Díaz busca nuevos sectores para hiperregular... Cuidado, cuidado con la frase. Para hiperregular. Y ha seleccionado uno que, en estos momentos, lucha contra las nuevas exigencias ecologistas, fiscales y de costes energéticos. El transporte por carretera. La solución elegida por el partido de la... Bueno, de la vice... De la vicepresidente... Yo hubiera puesto de la vicepresidenta. De empleo. No es otra cosa que inspecciones de trabajo porque considera que su modelo laboral es abusivo. Ni te lo imaginas, Yolanda. Ni te lo imaginas. Yolanda, quédate en este canal. Quédate. No te vayas, no te vayas, no. Bueno, vale, al lavabo vale. Pero no te vayas. No te vayas que te vas a sorprender. Créeme. Te vas a sorprender. Hay unas listas de reproducción... Oh. 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 Vas a flipar. Bueno, pues... Vamos a ver. ¿Dónde está por aquí? Vale, fíjate. Abusivo. Vale. Sumar acaba de presentar un plan en el Congreso de los Diputados que, obviamente, ha de contar con el respaldo de su jefa y su jefe. Bueno, y su jefa es... Coño, Yolanda Díaz. Esto no... ¿Quién ha escrito esto? Bueno, vicepresidenta y ministra de Empleo. Pues bien, el plan contempla inspecciones laborales masivas a los camioneros. Bueno, a ver, y digo yo una cosa. Digo yo una cosa. Si los camioneros normalmente no llevan nóminas encima, ni suelen llevar el contrato de la empresa, yo lo llevo, ¿eh? En mi mochila va una carpeta y yo llevo un contrato, llevo un documento que me vincula, que me vincula a la empresa y, claro, lógicamente no pueden decir que el camión que yo llevo... ¿Cómo justifico yo ese camión? ¿Cómo justifico que no he robado ese camión? No, no, oiga. Yo tengo un contrato con esta empresa y yo puedo justificar que el vehículo que llevo es de esta empresa y yo tengo aquí mi contrato. Yo lo llevo, ¿eh? Mi contrato de trabajo lo llevo. Normalmente he procurado llevarlo siempre, ¿eh? De todas las empresas. Pero simplemente por eso. O varias nóminas también sirve, ¿eh? Tú llevas varias nóminas, la última y dos o tres más para atrás. Y, oiga, ¿y usted? ¿Pero usted el camión es suyo? ¿Esa salaría hoy tal? Mire, mi contrato con la empresa. Ah, vale, vale. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Ya saben que tú eres un trabajador. Y además que no ha robado el vehículo. Vale, pues, vamos a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Vale, el plan en concreto defiende realizar una audio... ¿Lo podéis subtitular, por favor, después? A ver qué pone cuando ponga subtítulos en YouTube. A ver qué pone cuando yo he dicho... A ver qué es lo que pone YouTube de abajo. Bueno, pues, la idea es realizar una auditoría de la situación laboral de los transportistas y las personas trabajadoras del sector en carretera. ¿Por qué no todos los medios de comunicación cometéis el mismo error siempre? Un error de concepto gravísimo. No, no metáis a los transportistas y a los trabajadores del sector, a los conductores y salariados en el mismo saco. Un conductor no es un transportista. Es un trabajador. Es un trabajador. El transportista es el que tiene la licencia, la titulación para poder transportar mercancías de forma legal. Al que le hacen un contrato de conductor y lo montan en un camión que no es suyo, no es transportista, es un conductor. Metéroslo aquí en la cabeza, que siempre cometéis el mismo error. O sea, claro... A ver, yo sé que la ignorancia es la felicidad. La gente que no sabe, ve un tío montar un camión y dice, ¡un camionero! Y todo el que lleva un camión es camionero, por ende, es transportista. Pues no, hay como mínimo dos situaciones diferentes. El que va a montar el camión y el camión es suyo y es empresa, ese señor es transportista. Pero el que va a montar un camión que no es suyo y la empresa le ha hecho un contrato laboral para que conduzca ese camión y para que lo trabaje, no es transportista, es un conductor. Es diferente. Y ese señor, pues muy posiblemente, no tiene ningún tipo de titulación para poder llevar él, bajo su cuenta y riesgo, como nombre de empresa, transportar mercancías. Porque te hace falta el título de transportista. Que no tiene nada que ver ni con los permisos de conducción, ni con la formación del CAP. Ni con el ADR. De mercancías peligrosas. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Vale? O sea, el título de transportista es lo que te capacita para ser empresa. ¿Eh? ¿Lo entendemos o no? Dejaroslo bien claro. No mezclemos conceptos en las noticias porque la gente de a pie, el ciudadano de a pie, se nos pierde. Y no entiende nada. ¿Eh? No entiende nada. ¿Por qué? Porque, coño. Hostia. Es que no entiendo nada. O sea, hay unos que se quejan y les preocupa el precio del gasoil. Y no sé qué de un observatorio de costes. Y, por otro lado, hay otros que se están manifestando que se quieren jubilar a los 60 años. Pues precisamente porque los que se quieren jubilar a los 60 años son trabajadores, conductores asalariados y al que les preocupa el precio del gasoil son transportistas. Son gente que tienen los que tienen el título y la capacitación para ser empresa y poder mover esas mercancías. Un conductor asalariado por sí solo no puede mover mercancías salvo que una empresa de transporte lo haya contratado como trabajador. Bueno, separen esto, por favor, separen esto, por favor, sepárenlo porque es importante. Y así también entenderán cuando unos camioneros piden unas cosas y otros camioneros, como ustedes les llaman, piden otras. Bueno, pues la amiga Yolanda, pues lo que quiere hacer es hacer auditorías de la situación laboral de los conductores. Vale, a ver, Yolanda, te voy a dar, te voy a echar una mano y esto es gratis, esto es gratis. Entonces, vosotros cobráis impuestos hasta casi por respirar, yo no te voy a cobrar por decirte esto. Pero lo primero que tienes que hacer, si tienes que auditar las jornadas laborales de los conductores, es contratar servicios de peritos judiciales. No, a mí no me mires, que yo no ejerzo. Tengo el título, pero yo no ejerzo. A mí no me mires. Pero hay muy buenos peritos judiciales en este país. Pues lo que tienes que hacer, lo primero, es ponerte en contacto con los peritos judiciales. Y siempre ir acompañada de peritos judiciales para hacer este tipo de auditorías. Y lo que tienes que pedir es lo siguiente. Las nóminas, los contratos y los registros de actividades de los tacógrafos. No te preocupes que el perito ya se encargará de interpretar los registros de actividades y te va a decir las jornadas reales que están haciendo los trabajadores de la empresa. Y a partir de ahí vas a ver que se hacen un buf, 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 buf fraude a las arcas del Estado y a la seguridad social. El enorme fraude. No te lo pierdas. Vas a ver que el fraude es abismal, brutal. Se están defraudando cientos de miles de millones de euros anualmente a las arcas del Estado. Con horas extras, no reflejadas en las nóminas, no cotizadas. Esto es un desmadre. Pero tienes una ventaja, que tú con un camarero ya te es más complicado. Con uno que lleva una furgoneta ya es más complicado. A ver, si el tío es un poco listo y tiene habilitada la cronología de Google Maps, con la cronología de Google Maps te puede decir a qué hora ha arrancado en los sitios que ha estado y a cada hora y a cada minuto, a la hora y al minuto que ha salido de cada sitio y a la hora y al minuto que ha llegado a su casa o que ha parado el camión. Porque es la penúltima parada. La siguiente, si hace local, es su casa, salvo que no tenga un amante por ahí, que podría darse el caso. Entonces, entre que deja el camión y su casa hay una parada intermedia. Sería el caso. Pero vamos a dejarlo ahí. Y a partir de ahí, verás, te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Muchas. Tome caso. No vayas con inspectores de trabajo normales, porque el transporte es muy peculiar. Y os van a engañar. Os van a llevar con el gato al agua. Os van a engañar. Os van a sacar ahí los registros. Vais a ver ahí una cantidad de números, de simbolitos, que si el volante, que si la camita, que si dos martillos cruzados, un cuadrado que aparece por ahí de casualidad. Y es que no os vais a enterar de nada. Y claro, el que está allí, como tiene algo de idea, bastante más que vosotros, pues te va a decir, mira, aquí, esto en el cuento de Birli Birloque, si esta cantidad la multiplicamos por la edad de mi padre y luego la dividimos por el grueso de tus pechotes, te salen ocho horas al día. Ahí está, ocho horas, si estamos cumpliendo la ley. Y claro, tú vas a decir, hombre, sí, si multiplicamos, dividimos por los pechotes, salen las cuentas, salen las cuentas. Y te vas a ir con las manos vacías. Y encima, cuando salgas por la puerta, se van a reír en tu cara. No sale, no sale la cuenta, no sale la cuenta. Hazme caso, de verdad, hazme caso. A ver, vamos a seguir, que tenemos los titulares, los titulares. Yo es que por las noches, claro, ¿qué pasa? Llega el fin de semana. Hoy estamos en la madrugada, son las cinco y tres minutos. Ahora ya sí, ahora ya veo un poco de agua. No mucha, porque los viejos ya meamos mucho por la noche. Y claro, si meas no duermes. Entonces, hay por aquí titulares. A ver, también hago estos vídeos que encierran una gran verdad. Pero también los hago, coño, para intentar arrancaros una sonrisa, para que os riáis un poco. Y bueno, en fin, que dentro de todo, pues hay una gran verdad. Mira, por ejemplo, este titular de diariosur.es. Una empresa tendrá que readmitir o indemnizar con 95.000 euros a un trabajador que despidió por tocar en un concierto estando de baja. Esta es buena, ¿eh? Se ve aquí la foto del escenario. Esto, a ver, que no es un... No es que he tocado en el bar de la esquina, no, no. Esto es un conciertazo, nene. Esto es un... Aquí hay una banda de rock, pero guapa, guapa, ¿eh? Me dan ganas de ir... ¡Ey! 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 ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está diciendo? Ah, sí, el conciertazo. En la dos. Acordaros que lo hacen en la dos. Bueno, pues, la participación como guitarrista en un concierto de rock, pese a llevar meses de baja médica, por una lesión en el hombro... Hombre, depende qué hombro sea. Pues, claro, la guitarra eléctrica lleva una cinta que normalmente, claro, eso pasa por el hombro. Pero, claro, si la guitarra apoya con la cinta aquí, pero el hombro chungo, es este... Hombre, pues, para hacer así, cataclanca, clanca, clanca, clinky, clinky, triqui, 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 triqui... Tampoco, eh... No te hace falta mucho, ¿eh? No va a sufrir ese hombro. Claro, lo que pasa que, seguramente, el juez, el juez del fallo de esta sentencia, le gustaba el rock and roll, eso está claro, ¿eh? Si le hubiera gustado, por ejemplo, eh... No sé, Enya... Lo cruje vivo. Pero, yo creo que ha dado con un juez rockero, y ahí, ahí, ahí es donde... Ahí es donde... Bueno, pues, nada, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que entiende que esa actividad lúdica y la incapacidad temporal que sufría el afectado no son incompatibles. Bueno, así... Es que, no sé, son cosas, cosas que... 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 que me mandan, que leo... A ver, vamos a ver... Esto... Tampoco... Esto tampoco... A ver, ¿esto qué es? Bueno, esto... Esta ya es más antigua de comisiones soberanas y UGT que avisaban de la negativa del gobierno para el tema de la jubilación de los 60 años. Bueno... Yo creo que se están negociando cosas... Ahora, después del mes de agosto, que... En septiembre ya viene el frío, ya no hará calor. En agosto no trabajan porque hace calor, pero en septiembre... Eh... no hará calor. Y entonces, pues... Eh... se van a volver... a reunir como los juegos reunidos Hyper y se van a poner a tratar del tema. Alguna moto nos van a... Alguna moto nos van a vender o si no, seguramente, pues será algo que sobre el papel quedará muy bien pero que igual, si no llevas 35 o 40 años demostrables montados los camiones pues igual, eh... no tienes derecho al primer año de descuento. O sea, que te puedas jubilar a los 64. No sé yo... No sé yo... Bueno... Eh... De la página web Abogacía Española Abogacía.es El Supremo reconoce el derecho de un policía local... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Está buenísima! Os pongo... Os pongo aquí el titular porque es buenísima El Supremo reconoce el derecho de un policía local a incluir en su salario de vacaciones el plus por turnos rotatorios nocturnos y festivos Pero fijaos fijaos que es que es que está está genial dejarme que me ponga las gafas de ver por alrededor Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí va... Que es que este tiene la letra la letra más chiquita Ahí... Perfecto... Bueno, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un policía local del Ayuntamiento de Córdoba a incluir su retribución del periodo de vacaciones el plus por turnos rotatorios en nocturnidad y trabajo en domingos efectivos El fallo estima así el recurso contencioso administrativo presentado por el trabajador Anula la sentencia de primera instancia y reconoce el derecho del trabajador a incluir dichos complementos calculando su importe sobre la media aritmética de dichos conceptos en los 11 meses inmediatamente anteriores al periodo vacacional Antonio Sánchez Urbano letrado de los servicios jurídicos de UGT que ha representado al trabajador afirma que dichos complementos se venían percibiendo durante todos los meses del año en sus nóminas porque estos servicios se realizan dentro de su labor normal es una retribución o sea no es una retribución extraordinaria el letrado considera que esta sentencia abre la puerta a que muchísimos funcionarios en este caso de la policía local pero también podría ser aplicable a otro tipo de servicios puedan reclamar que su retribución de vacaciones se vea incrementada con la parte correspondiente a los dos complementos en caso de que los tengan establecidos vale a ver esto sigue un poco más para abajo pero ahora dejadme como diría como diría Coque una cosilla que se me viene a la mente si los conductores que vais por kilómetros llegan el mes de vacaciones y no y no os pagan kilómetros a mí me suena que o sea que el pago por kilómetros podría ser perfectamente aplicable o un simil a este tipo de situación ¿por qué? porque vosotros los que os pagan por kilómetros que es ilegal pero pagan por kilómetros resulta que como como cosa normal y parte de vuestro trabajo es hacer kilómetros con lo cual el extra que se os paga por kilómetros durante los 11 meses del año no es un complemento salarial forma parte de vuestra nómina entonces por esa misma regla de 3 y basándonos en esta sentencia podríamos decir o podríamos obligar a la empresa a decir no, no tú el mes de vacaciones coges los kilómetros que he hecho en los últimos 11 meses lo sumas lo divides entre 11 y lo que te deme lo aplicas al mes de vacaciones ¡ay amigo! estamos abriendo puertas estamos abriendo puertas la pena es que aquí no pone el número de el número de la sentencia porque si no estaría bueno decirlo y en un momento dado yo no sé si eso tendría recorrido pero si se hiciera una reclamación así una denuncia así a la empresa y el abogado el letrado que representa al trabajador le da al juez esta sentencia y le dice no, no pero es que yo lo que reclamo es bastante similar a esto de este policía señoría ¿por qué? porque los kilómetros que hace este señor los está haciendo los 11 meses del año y lo que está cobrando no es un plus no es un extra forma parte de su salario ¿por qué? porque los kilómetros los hace de forma cotidiana y a diario darle una vueltecilla a eso oye dejadme en los comentarios va a ver qué qué os parece porque esta última sentencia tiene tiene su rollo tiene su rollo ¿vale? nos vemos como siempre en el próximo vídeo y gracias gracias por estar ahí y apoyar el canal darle like suscríbanse darle like hasta luego un saludo y y y y y y